Bienvenidos un día más a El Buen Vivir y hoy, como no, no puede faltar aquí nuestra amiga África Jareño, que hoy ha venido en su propio coche, no en el del Palentino. ¿Qué tal has aparcado hoy, África? Bienvenida de nuevo a El Buen Vivir. Buenas tardes, Roberto. ¿Y aparcado en la puerta? Vienes de negro otra vez. Qué bien te sientas el color, qué contento tiene que estar el Palentino hoy. Está feliz con su coche en casa. Oye, has venido con el tuyo. Hoy he venido con el mío. No te has querido arriesgar, no vas a volverle a traer. No, no, no. Y he puesto el ticket del parking y todo, para que no me multen. Madre de Dios. Te estás haciendo responsable en este programa. Como lo sabes. Poco a poco. Oye. Se pega todo. Empiezame a hablarme porque hoy has venido muy dulce. Has venido más dulce de lo habitual, África. Hoy he venido muy bien acompañada de una persona muy, muy dulce que tengo aquí a mi derecha, que es Raúl. Y, bueno, lo que quiero es que, bueno, invitarte a que nos cuentes un poquito qué haces en Morata, Raúl. Bueno, buenas tardes. Dulce, dulce no soy si no hablar a la gente que trabaja conmigo. Pero, bueno, soy uno de los que produce las palmeras de Morata. Y, bueno, aquí estoy un poco para explicaros lo que queráis. Pero eso de que no eres dulce, ¿por qué? Porque eres en el trabajo duro. Dicen que soy un poquito exigente, además. Pero, bueno. Pero porque los clientes lo son. Es que tenéis mucha responsabilidad. Porque, mira, yo estoy preparando el guión, y atención, ¿eh? La capital mundial de las palmeritas. Sí, bueno, eso nos han denominado ahora como capital mundial de las palmeras. Y eso porque es... ¿Cuál es el secreto de la palmerita de Morata de Tajuña? El secreto de la palmera de Morata es que la gente tiene un concepto de lojaldre. Como algo crujiente, algo duro, seco. Y nosotros, pues, las emborrachamos. Entonces, bueno, se crea ahí una diferencia, un sentido diferente al morder por primera vez. Y, bueno, la gente se sorprende. Y luego los diferentes sabores y las diferentes modalidades que hay, pues, es lo que te hace el acabar de sentir cosas diferentes. ¿Son jugosas, entonces? Sí, un poco. Qué bueno. Son jugosas como tú, África. Bien lo sabe el palentino. Yo me meto mucho con ella, pero es porque tenemos confianza ya. Sí, bueno. Ella es madrileña, yo sé de Palencia, su marido también. Es palentino, así que hay buen rollo, buena sinergia. Me contabas antes off the record, porque aquí lo interesante, el programa siempre es off the record. Ahí es donde se os saco toda la información. Que hay gente que no es de Morata de Tajuña, vende la palmerita como que fuera de Morata, la cobra a precio de Morata y no es de allí. Y que la feria esta tan maravillosa que hacéis, realmente, para vosotros o para los que participáis, tiene poca utilidad. No, no, no es que tenga poca utilidad, porque realmente en los años que se ha hecho ha servido para difundir y que nos conozcan. Lo que pasa es que... Ya os conoce. Nos conoce todo el mundo ya, entonces ya... Y se llena. Se llena, se llena, el pueblo se llena. Es el peor día, yo creo, para ir a comprar palmeras. Entonces, pues, vale. Es la feria de la palmera. Ahora lo que hace es que mucha gente que puede producir o puede hacer, vaya, aprenda, porque esto es un producto que cualquiera que está un poco metido en este mundo sabe. Entonces, poniendo el nombre nuestro, pues aprovechan con el tirón que hay, la gente y la difusión que se ha dado, pues aprovechar a cobrar o a vender un producto que no es realmente el que están vendiendo. Bueno, pero luego habrá diferencias. Cuando prueban la auténtica palmerita Morata de Tajuña, dirán, esto no tiene nada que ver. Claro, pero ya está. Si hay 100.000 puntos de venta y nosotros llegamos a 200, los otros, no ha venido todo Madrid, por ejemplo, a Morata. Son los piratas. Ah, eso es. Los piratas. Solo faltas tú, tienes que ir tú. No, no, no me lleva. No me lleva. O sea, me está haciendo tours. Todos los días por pueblos de Madrid. No me lleva. Te invito a mi casa cuando quieras. No me lleva. No me lleva a África. Me tienes que llevar tú. Te cojo como cantidad de amigos, como gente que me vea la calidad, control de calidad, cada vez que vayas tú prueba y me dices, sigue Raúl por el camino, que va bien. O te estás torciendo. Pero la vida de un panadero, porque tú te has denominado antes, yo soy panadero. Sí, yo soy panadero. ¿Cuál es tu día a día? Por ejemplo, ¿a qué hora te levantas? A la una de la mañana. A la una de la mañana. Y ahí comienzas a hacer pan. Sí, bueno, me voy al obrador, empezamos a trabajar, a fabricar. Y bueno, pues la vida de autónomo es media jornada, de una y media a dos de la tarde. Eso todos los días sin parar. ¿De días a domingo? Sí. Descanso algún día, algún día descanso. Pero vamos, estando en el pueblo, aunque descanse, me paso por el obrador. Y luego por la tarde suelo ir un ratito a ver qué tal va la tienda por la tarde, a ver cómo se mueve. Entonces la fábrica, el obrador, y luego una tienda. Sí, tengo una tienda en Morata, otra tienda en Villaconejos. Y bueno, servimos también a muchos pueblos alrededor. Tampoco soy grande, soy un pequeño... Sí, pero para la gente de los pueblos, sois la vida. Sí. Yo me crié en un pueblo y entonces yo no sé cómo distribuyes tú el pan. Iba al panadero con una furgoneta. Sí, ¿no? Y seguimos yendo con una furgoneta. O sea, no ha cambiado esto en el 2024. No, claro. Yo te estoy hablando de los años 80, ¿eh? Pero vamos, nosotros vamos a puntos de venta. No es que vaya por ahí... Pues este panadero iba al panadero con su pito ahí pitando, pa, 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 pa. La gente salía, hacía cola y compraba barra de pan o lo que tuviera que comprar. O sea, hoy vais a puntos de venta, ahí distribuís. Sí, claro, tiendas que te llaman, te solicitan que les lleves pan. Y bueno, pan o cualquiera de las cosas que producimos. Es interesante. Siempre trae gente interesante en Morata de Tajuña. Es increíble. Tienes que probar el pan también. Pero tú tienes acciones en ese pueblo. Yo próximamente, yo creo. Por lo menos que me pongan un trocito de calle o algo. Algo habrá que hacer. En una tienda tienes que estar... O sea, tú eres el que hace el pan, pero ¿quién está al frente de las tiendas? Ah, ya, al frente de las tiendas tengo gente trabajando, más bien chicas. En la de Morata hay cinco chicas que se reparten los turnos y en Villaconejos hay tres. O sea, que realmente son... Eres empresario autónomo que generas empleo. Eres un valiente, eres un superhéroe en estos tiempos. Además, tengo la responsabilidad de las espaldas de que la panadería que yo regento ahora lleva más de 100 años en el mismo sitio. Que en Madrid, lo que yo he podido investigar y ver, solo hay otra que lleve tanto como nosotros en el mismo sitio. Y bueno, pues no quisiera ser yo el último que acabara la saga. ¿Tu papá también era...? Mi suegro. ¿Tu suegro? Yo soy pegado a la... Yo me casé con la hija del panadero. ¿Te casaste con la hija del panadero? Tiene nombre de película. Me casé con la hija del panadero. ¿Te imaginas? ¿Y cómo fue? ¿Cómo fue? Bueno, gente del pueblo, somos del pueblo. Yo no vivía en el pueblo. Mis padres se fueron al Colcón a vivir, pero los fines de semana volvíamos al pueblo y allí surgió... Era veraneante. Es que los veraneantes tenían su punto. Me encanta esta historia. No, los veraneantes tenían su punto. Siempre nunca se le llama con los del pueblo, con los que venían de fuera. Sí, los forasteros. Los que tenían una vida más interesante. Los del pueblo los tenían muy vistos. Cuando venían de fuera, aunque fuera feo como un demonio, ese ya era... Ese tiene algo diferente. Era exótico, era exótico. ¿Ves? Búscale eso, búscale. Es exótico. Esa es la palabra, exótico. ¿Y el negocio de la panadería, tú tenías conceptos... ¿Empezaste de nuevo? No, yo empecé de nuevo. ¿No sabías nada? Nada. ¿Ni te había interesado nunca? No, lo único que sabía del pan es que se hacían unos bocadillos muy ricos. Y yo lo primero que hice en la panadería fue barrer. ¿Te pusieron a barrer? No, no, no. Me puse yo... Pues yo llegué a acompañar a mi novia en aquel momento. Habíamos salido un rato por ahí. Y mi suegra le había dado un pequeño cólico al riñón y solo trabajaban mi suegro, mi suegra. Y bueno, pues yo pasé y le dije, no sé qué puedo ayudar. Ayudo a lo que sea. Y bueno, pues ayudaba allí a alcanzar cosas, a barrera. Y eso fue lo primero que hice. Y a partir de ahí, bueno, pues empecé a ayudar hasta que, bueno, ahora llevo ya 27 años regentando la panadería. Fíjate, de barrendero a ser el gerente de la panadería. El yerno soñado. El yerno soñado. Porque, claro, imagínate un relevo tan importante como este. Sí, sí, porque mi suegro no pensaba que siguiera a nadie. Y bueno, pues después de trabajar unos años los dos, le dije, bueno, yo lo voy a intentar. Ya veremos qué sale. ¿Y cómo es la gente, los clientes de Morata? ¿Son más de Morata o gente que pasa? Sí, tenemos gente de... A ver, Morata ha cambiado. Ha crecido un poco. No es un pueblo grande, somos 8.000 habitantes más o menos. Hay gente de fuera ahora, pero sí, son gente del pueblo. Luego sí, es verdad que tenemos clientela de fin de semana que viene de Madrid buscando cosas diferentes. Lo que hablábamos antes. El turismo rural que van al pueblo, allí compran pan, verduras, frutas, de gente que trabaja allí. Y hay buenas, una frutería bastante buena también en Morata, aunque bueno, todas las que hay son... Pero hay otra que lleva mucho tiempo también. Y bueno, pues vivemos de eso, más o menos. A mí me apasiona esta historia, ¿eh? Esta historia es preciosa. Te casas con la hija del panadero, te conviertes en el panadero del pueblo y llevas ya, fíjate cuántos años. 27, ha dicho. Sí, 27, regentando la panadería desde que se jubiló mi suegro, pero trabajando desde el año 90. ¿Tú qué querías ser de pequeño? Cuando eras pequeño y te preguntaban, ¿qué quieres ser de mayor? Yo decidí ser panadero cuando hice unas oposiciones al ejército y... ¿Querías ser soldado? Sí. Y bueno, pues no me gustó lo que vi, no iba con mi forma de ser, iba a tener muchos problemas. Y dije, mira, me encanta esto, pero el mundo no está hecho como yo pensaba. Y bueno... Qué bueno. El niño que quiso ser soldado ya acabó siendo panadero. Justo. ¿Eh? Madre mía, y que encima hace estas maravillas, porque eso no lo tienes que explicar un poco, ¿no? Sí, sí, sí. Cuéntanos un poco. Yo te iba a preguntar, ¿cuál es el producto más demandado cuando la gente entra en tu pastelería, en tu panadería? A ver... ¿Qué es lo que más te piden? A mí lo que me gustaría es que fuera el pan. Y de hecho el pan no demanda mucho, porque yo sigo haciendo el pan como se hacía hace 70 años. O sea, yo no he cambiado formulación, no he cambiado tiempo, no he cambiado nada. Sí tengo más maquinaria, evidentemente, sí tengo más automatización, pero no he cambiado nada de lo tradicional. Y bueno, el pan es lo que más vendemos. Y luego de todo esto, yo empecé a hacer cosas de estas que yo, bueno, he hecho muchos cursos, he hecho muchas... He intentado formarme un poco, pero yo empecé a hacer cosas de estas en la crisis del 2006-2008. Ahí fue cuando dije, hostia, el pan está bajando un poco y empecé a buscar otros caminos. Y bueno, pues a partir de ahí, otra vez, gracias a Dios, subió el pan y esto no bajó. Es como la gasolina y el diésel, subió y bajó el pan. Subió y bajó, sí. A ver, no es que subió y bajó, sino que empezaba a haber menos gente en el pueblo, menos gente que venía a trabajar. Y entonces eso se nota. Gente de fuera que yo llevaba ya pan en algún pueblo, pues le pasaba lo mismo. Y entonces empezamos a tener menos producción. Y bueno, pues busqué otros caminos alternativos dentro de nuestro gremio. Y bueno, esto era un producto que ya lo hacían en Morata. Yo no soy el primero ni el que lo ha inventado. Estaban las dos pastelerías que eran las que lo hacían. Yo servía pan a una. Y bueno, intenté negociar con ellos, igual que yo les servía pan, pues que ellos me sirvieran para yo repartir a la gente que yo llevaba pan. Y bueno, ellos tenían demasiado trabajo y empecé yo a buscar mi producto y a partir de ahí, pues eso, hace 16 años, 15 años, empezamos a hacerlo. Y bueno, pues ahí estamos, uno más de los que lo hacemos en Morata. Pero muy bien hecho, ¿eh? Bueno, cada uno tenemos nuestro... ¿En qué consiste la elaboración de la palmerita de Morata de Tajuña? ¿Cuál es el secreto? No, el secreto es hacer hojaldre, como hace todo el mundo. Sí, pero vosotros, me has dicho, nosotros lo emborrachamos. Sí, sí, luego lo cueces, vamos, lo formas, lo cueces y a partir de ahí lo que haces es, en vez de dejarlo y darle una cobertura de chocolate, pues lo emborrachamos en un almíbar que hacemos. Y luego lo damos los diferentes sabores o los diferentes chocolates. No tiene más, es sencillo, realmente es sencillo. Lo dice como algo muy sencillo, ¿eh? Porque él está acostumbrado a hacerlo. Porque él ya, vamos, igual que tú echas gasolina, bueno, no, que es eléctrico. Igual que enchufas el coche de tu marido, pues él te hace palmeritas de Morata de Tajuña. Es que con esa facilidad, con ese brío. ¿Qué es lo que le falta para ti al pueblo? A Morata. ¿Qué le falta a Morata? No sé qué le podría faltar a Morata. Morata tiene muchas cosas, pero ha estado mucho tiempo que no se ha querido mejorar, modernizar. Yo veo al pueblo que está un poco antiguo. Está anclado en el pasado. Sí, un poco, pero tampoco puedes correr como otros pueblos porque te come y pierde la identidad de pueblo. Yo lo entiendo. Yo entiendo que se haya quedado un poco anclado. ¿Es como Chinchón o no tiene nada que ver? Nada que ver. No tiene nada que ver. Nada que ver. No tiene nada que ver. Chinchón está muy orientado al turismo, está muy cuidado la imagen, que yo veo a Chinchón muy viejo también. Sí, pero tiene un estilo viejo bonito. Sí, pero hace unos años Chinchón estaba con el mismo estilo, pero más moderno. Ahora le ves viejo. No sé, yo llevaba pan a Chinchón. Eso es que han cambiado a la alcaldesa. Ah, bueno, sí. ¿A qué han cambiado a la alcaldesa? Algo he oído, sí. Hago oído hace poco. La alcaldesa la cambiaron hace tiempo que la conozco. Conozco a ella, al marido, al hijo. Una mujer que era muy guapa, la de antes. No sé, ahora no la conozco a la actual. Una vez vino a la radio, cuando la radio no era por vídeo, no había streaming, no había estas cosas que hay ahora. Vino peinado de peluquería con pestañas postizas con los bisones y yo dije, Dios mío, ha aterrizado Tina Turner en los estudios. Yo con ella no tuve mucha relación, con su marido y con su hijo Rodrigo, sí. Pero no ves cómo vendía a su pueblo, ¿eh? Sí, no, no. Era increíble. Increíble, nos invitaba a todos, venid, venid a mi pueblo. Y de hecho siempre Chinchón se ha vendido muy bien. O sea, Chinchón ha tenido eso, se ha vendido muy bien. La gente que ha tenido, pues lo ha orientado a venderse. Morata no, Morata lo han orientado como un pueblo para vivir, para dormir. O sea, un pueblo dormitorio. Sí, porque realmente no tenemos industria, no hay nada en absoluto. Claro, pero allí hay gente que tiene un talento maravilloso. Por aquí está pasando gente de Morata de Tajuña, pero con un talento bestial, por ejemplo. Sí, hay mucha gente. Esta palmerita está súper reconocida. Sí. O sea, entonces, o en otros pueblos imagino que también intentaran hacer otras cosas, pero vosotros sois fuertes en... Sí, además, esto surgió de la nada. Esto surgió de la nada y del trabajo que sí, es verdad, que hicieron desde el ayuntamiento anterior. Porque hicieron un trabajo muy laborioso de promoción de la primera feria de la palmera, que no iba a ser feria de la palmera, sino que iba a ser feria de un señor que iba a venir a hacer una feria de chocolate y nos invitaron ahí como comparsas. Es como Charlie Monca. Un poco, sí. Hostia, qué buena es esta historia. No apareció. Sí. Y tuvimos que salir adelante los del pueblo y sacar adelante las ferias. O sea, los dejó tirados. Sí. Así. Madre Dios. Iban de teloneros y se convirtieron en estrella. Todavía se le está esperando por allí, que no ha vuelto nunca. O sea, hay que hacer un programa desde allí en busca del chocolatero perdido. Y bueno, a partir de ahí salió bien, la gente empezó a reconocerlo, empezaron a hacer un trabajo de hoy en día de las redes sociales, que yo no controlo, yo soy más manual. Yo esto de las modernidades no lo llevo muy bien consigo. No, te pasa como a mí. No, no. Yo soy de... Y la verdad que tres, cuatro años más el año de la pandemia que no se hizo, pues esto creció muchísimo. Y la verdad es que nos conocen en muchos sitios. Y las palmeras de Morata han llegado a muchos sitios. Bueno, lo que sucede conviene siempre. De España no, de muchos sitios fuera. Lo que pasa es que bueno, ya cada uno luego lo orienta a decir que yo es Porto, yo no sé qué. Que no, tú has venido uno de Morata, ha ido a China y ha ido a China, tú no llevas palmeras a China. Pero bueno, han llegado a muchos sitios de... ¿Con qué enemigos se encuentra un panadero? ¿En el día a día, en su día a día? ¿Ya como empresario? Enemigos con nadie. No, pero no enemigos de competencia, no hablo de eso, sino como autónomo, como empresario. Bueno, pues como todos los empresarios. Todo está complicado, todo está muy caro, hay muchos impuestos, hay muchísimas más cosas que había antes. Un poco da igual qué empresa o da igual qué sector, si todos estamos igual. Ahora es mucho más complicado sacar rentabilidad y tienes que trabajar muchísimo más para sacar menos rentabilidad. Pero bueno, es como lo que hay y son ciclos que... ¿Y de eso quién tiene la culpa? ¿Pedro Sánchez, el gobierno? Si yo lo supiera. Aunque todos tenemos ligera noción de quién tiene la culpa. No es de Pedro Sánchez, yo no le veo que esté ahí muy... A mí me ha gustado mucho esa respuesta porque dice todo y no dice nada. Me quedo con ella y me la apunto. Se ha entrenado, se ha entrenado, se ha entrenado. De hecho voy a ir a un sitio, voy a contestar como que digo algo, queda bien, pero no he contado nada, ¿sabes? Eso lo hacen mucho los presidentes del gobierno. Y yo, bueno, cambiando de tema, ¿se puede comprar online? ¿Se pueden comprar tus palmeras online? ¿Cómo se puede hacer? ¿Solo en Morata? Cuéntanos. Yo voy a ser sincero, hay gente que ya lo está vendiendo online, yo estoy intentando hacerlo, mi tienda online, mi página web, que sé que existe pero no he entrado siquiera. Eso está bien. Porque yo bastante tiempo... ¿Quién te lo ha hecho? Pues la gente que me lleva el programa de gestión que tengo en la tienda, en la panadería, son los que me lo están haciendo. Tendré que buscar a alguien que la gestione porque yo no lo voy a hacer, ya no me da tiempo. Nada, nos tienes que contratar a África y a mí. Pero yo sé que hoy en día hay que estar en ese mundo. Lo que pasa es que a mí me gusta hacer las cosas bien. Y hoy en día la gente está haciendo cosas que creo que no están bien. Pues está vendiendo alimentación como paquetería normal y eso no se puede hacer. Y bueno, yo encuentro dificultades para encontrar la forma de enviar y que sea rentable. Porque si un kilo de palmeras en mi casa vale 18 euros y te van a cobrar 10 por llevártela a tu casa... No te convenza. A lo mejor te interesa, pero yo creo que no. No, yo creo que no. O sea, entonces, y si lo haces, ¿cómo se tiene que hacer? Porque esto es un producto que tiene caducidad y que tiene que estar refrigerado. Estoy intentando buscar alguna empresa que pueda distribuirlo. De momento lo que tenemos es, para que la gente no espere, que gracias a Dios a casa viene gente, pues puedes hacer el pedido y recogerlo en la tienda, pero sin esperar. O sea, directamente. ¿Un clic a un colet? Y lo coge, sí, será. No conozco yo. Es un buen regalo. Como el corte inglés. ¿Cuál es vuestra etapa fuerte, vuestra época fuerte? Imagino que en Navidad o... A ver, hay etapas. Cuanto más fiesta, peor. ¿Cuanto más fiesta, peor? Sí, porque en Navidades tienen los roscones. Enemigos. ¿Ves? Esos enemigos, de esos enemigos te hablaba yo. Llega Semana Santa, en Morata hay un bollo típico que se llama el hornazo y las tortas de Semana Santa. ¿Boicot al hornazo? La que tienes y ahí te pega la paliza porque tienes que hacer el pan, más el siguiente producto, el hornazo o lo que sea. O sea, siempre que hay una fiesta grande, tienes trabajo. Luego el verano, pues sí, es un poquito más bajo, más light, porque hay gente que se va afuera y ya el pueblo baja de gente y bueno, ahí descansamos un poquito. Aprovechamos a tener algún día de vacaciones, pero por lo demás... ¿A una mujer se la puede regalar las palmeritas de Morata de Tajuña? Siempre. ¿Siempre? A una mujer se la puede regalar cualquier cosa. Eso, pero las Morata... Porque claro, eso imagino que calorías tienen unas pocas. Sí, bueno, yo algún amigo se lleva alguna palmera y dice, a ver si tiene suerte. Y queda bien. ¿El Valentino te regaló alguna palmera o no? ¿O las conociste por otro...? La verdad es que las conocí por otro medio. Por otro medio, por ejemplo. ¿Dónde la conociste? Si a mí me da curiosidad porque siempre lo tuvo claro. Dice, no, no, yo tengo que llevar las palmeritas de Morata de Tajuña. Digo, hay una historia ahí. Cuando conocí a Raúl me encantó porque era fan de estas palmeras desde hace muchos años. Precisamente en Morata Láz, mi hermano tiene una oficina inmobiliaria y al lado hay una pastelería chiquitita, bueno, es más, vi a la ira del barrio y trae las palmeras de Morata. Y entonces yo me escapaba cada dos por tres a comerme las palmeras, claro, que luego tuve que dejar de hacerlo porque lo hacía con demasiada frecuencia y engordaba. Pero en cuanto puedo me pego el lujazo y me como una porque están buenísimas. Madre de Dios, vaya historia, ¿eh? Sí. O sea, que te escapabas para... Sí, sí. En la época que estaba yo con mi hermano en la oficina le decía, ahora vengo. Y me iba a la paladería. Yo es que he estado leyendo y dicen, no, no, el hojaldre no tiene nada que ver con cualquier otro hojaldre. Porque es lo que he comentado hasta el principio. Claro. Que el hojaldre siempre tenemos la sensación de que es algo duro. Y aquí no. Aquí se deshace la boca. Aquí es blandito, es esponjoso, es jugoso. Pero el bizcocho. No tiene nada que ver con el hojaldre que la gente espera. O sea, esa es la diferencia primera y luego sí es verdad que hay ya muchos sabores. Yo he sido el último que he entrado en los sabores porque soy demasiado tradicional. Sigo haciendo las cosas como sabores. ¿Sabores, por ejemplo? Pues mira, ahora los sabores tradicionales toda la vida han sido el chocolate blanco, el negro y lo glaseado. Y ya está. Y ahora pues yo, por ejemplo, tengo otros 12 sabores más. Cuéntanoslo, ¿sabes? Pues mira, hay la de palmera de pistacho, que lo que lleva es una crema de pistacho por dentro. Y el chocolate pues está teñido de verde, no sabe a menta ni sabe a nada. Luego tenemos ahora que está muy de moda la de chocolate blanco y Oreo, que lleva galletitas de Oreo. La de kinder, la de lotus, blanca y negra. Y luego hay la de doble chocolate, que lleva la palmera de chocolate y luego por dentro una crema de chocolate también. Bueno, bueno. ¿Y qué más? Y luego de fruta pues tenemos la de chocolate y naranja, chocolate y frambuesa. ¿Tenéis de fruta? Sí, y de limón y chocolate blanco. Qué bueno, esa es la like. Esa es la like, esa te compensa. Por un lado te engorda y por el otro te adelgaza. Para que no te sientas tanta. Esa va a ser la mía. Yo no sabía que tenías palmeritas de fruta. Sí, bueno, no fruta, lleva mermelada, mermelada de frambuesa, de limón y de naranja. Y la mezclas con el chocolate, que siempre la mezcla de chocolate y la naranja o el chocolate y la frambuesa siempre ha sido... ¿Quién suele más ir a comprar este tipo de cosas? ¿Hombres, mujeres? No hay... ¿Niños son los que más les puede llamar la atención? No hay diferencia y no te puedo decir... Tampoco estoy mucho en las tiendas yo. Estoy más por dentro. Hay golosos y golosas. Por la zona, pero yo creo que... O sea, ¿te gustan más las tripas donde se elabora todo que estar cara al público, toreando con la gente? A ver, si tengo que salir salgo y si tengo que tratar con la gente trato, pero yo soy de dentro, de mancharme las manos. Eso está muy bien, qué frase más buena. O sea, es que hay gente que monta empresas o tiene una idea diferente de lo que es ser un empresario de cualquier sector, sea panadero o lo que sea. Y creen que como yo... Oye, yo voy de vez en cuando, pero tú eres el que está ahí al pie del cañón, el primero. Yo sí, yo tengo... Hoy en día tengo 23 personas trabajando y yo creo que el que más horas está allí soy yo. ¿El primero que entra es el último que se va? El último que me voy, sí. El primero que entra... Bueno, hay alguno que entra un pelín antes que yo, pero porque al final a mí me cuesta. Yo ya me cuesta porque yo duermo un par de horas o tres y me levanto otra vez. Imagínate. ¿No duermes? Duermo poco, duermo poco. ¿Y eso cómo se lleva? ¿Se puede vivir sin dormir? Bueno, yo estoy aquí. Llevo 52 años viviendo. ¿Ayer pudiste ver el partido y luego echarte a dormir? No, ayer estuve en el Bernabéu. ¿Estuviste en el Bernabéu? ¿Es del Madrid? Sí, claro. ¡Qué bueno! ¿Ves aquí? Me tenía que traer gente así. No puedo vestir de blanco y estar todo el día ahí. No, tienes que traerme más gente del Real Madrid. De Morata, de Tajuña y del Real Madrid. Bueno, alguno tiene que venir de otros... Vaya partido. Ya disfrutamos. Y eso que... No, no. Y empezamos mal. O sea, empezamos cansados. Porque claro, después de 120 minutos, más los penaltis contra el City y nos metieron un gol. Pero es que no saben el secreto. Nos dejamos que nos metan ese gol para que luego venga la remontada. Activarnos, para activarnos. Nos activa. Es lo que nos gusta a los seguidores del Madrid y la emoción. Sí, ayer estuvimos en el Bernabéu. Ayer era el cumpleaños de mi hija mayor y... Que ha afortunado entonces. Fuimos los cuatro. Mi dos hija, mi mujer y yo. Pues felicidades. ¿Y qué dicen tus hijas? ¿Tus hijas han salido del Madrid? Pues supongo. ¿No serán del Aletio o del Barça? No, no. Una hija mía, bueno, la mayor, la de cumpleaños, le gusta, pero es un poco más por decir. Pero la pequeña nos da una paliza a todos los que estemos aquí, del Madrid. Sí, del Madrid. Bueno, sí. Es que tiene buen gusto. Ayer se rompió la voz solo en el primer gol. Se hizo una herida en la garganta de chillar. Con el primer gol. Con el penalti, ¿no? Con el de Vinicius. Bueno, es que fue un partidazo. Un partidazo clave ya. Porque el Barcelona está a 11 puntos. El Madrid ya se puede concentrar en esa eliminatoria contra el Bayern. El problema que tenemos es que el Bayern tampoco tiene nada. Porque el Bayern está fuera de la Copa de Alemania. La Bundesliga la ha ganado el Bayern Leverkusen de Xavi Alonso y va a estar centrado en esa semifinal. Y eso le hace más peligroso. ¿Y qué ambiente había ayer en el Bernabéu? El ambiente de siempre. Era un poco celebración por lo del City. Era un poco intentar dejar fuera ya de la Liga del Barça. Y bueno, partido Madrid-Barça siempre. La gente se queja que viene fuera de Madrid. Sobre todo los peñistas, ¿no? Me dicen, es que ahora ya ir al Bernabéu es un artículo de lujo. Solo quieren a los árabes, solo quieren a la gente de fuera. Es complicado, ¿eh? Es complicado. ¿Cuánto cuesta una entrada media para ir al...? Yo ayer estuve tomando algo con Dios. ¿Con Dios? Porque solo quedaban las nubes y Dios ya, arriba. O sea, arriba del todo. Sí, sí. Allí estaba yo. 100 euros. No, y 75 más. 175 en el Gallinero, arriba del todo. En el cuarto anfiteatario. Dios mío de mi vida. 175 euritos. Pero ha sido afortunado porque mucha gente se ha quedado fuera. Florentino ha creado ahí un monstruo como Frankenstein. La gente me dice, yo no sé el que venga después cómo va a poder gestionar no solo el Real Madrid, el club, sino la gestión del estadio. La empresa que se ha creado. La gestión del estadio, porque están contratando a más gente que va a gestionar todo lo que es el Bernabéu. Todavía falta, pues las tiendas que van a abrir, todo lo de... No, está medio acabado, todavía no está acabado. Claro, por eso. Pero, ¿quién va a gestionar eso? Eso es un monstruo, Frankenstein. Va a generar billetes, pero fíjate, 175 euros en el cuarto anfiteatro, ahí arriba del todo. Y la más barata. Y la más barata. Yo las pedí por la peña de madrista que hay en Morata, porque si no es imposible. Bueno, mi hija es madridista, a lo mejor la podríamos saber, porque es... Pero es la pequeña, ¿no? La pequeña es la que más... La pequeña es la... ¿Cuántos años tiene? La deportista, 23. ¿23 la pequeña? Sí. ¡Wow! O sea, y es fanática del Real Madrid. ¿Quién le gusta, Vinicius? No, a ella le gusta todo. Bellingham. Bueno, es del equipo. Le gusta todo. Sí, sí. Es del equipo. Es que a mi hija me ha salido un poco extremista en todo. ¿Extremista? Sí, pero está bien. ¿Qué van a ser mayores? Más o menos ya están perfiladas. Dos hijas ya tienen sus... Mi hija mayor que hizo ayer, 27 años, es enfermera. Uh-huh. Trabaja en Alcalá, vive en Alcalá. En su casa ya, una chiquita con 25 años ya fue capaz de meterse en una hipotequita y eso, como... Aunque sea difícil ahora, hoy en día. Y la pequeña, de 23, pues ya es autónoma, ya es fisioterapeuta y... Madre de 10 minutos talentos. Totalmente. Del Real Madrid, bueno, lo tiene... Como Dios manda. No, le gusta a mi hija, le gusta todo. Le gusta el Madrid, le gustan los toros... Bueno, 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 bueno. Ha venido al medio adecuado. Le gusta la Guardia Civil, el Ejército... No, ha venido al medio de comunicación adecuado. Ha sido una decisión acertada. O sea, mi hija es... ¿Puedes oír una canción como Julio Iglesias? Me gustan los toros, me gustan la Guardia Civil, me gustan Madrid. Mi hija tiene una colección de gente que conozco yo del Ejército, de gorras del Ejército, me gustan cosas de la Guardia Civil. Un día tienen que venir sus hijas. Yo quiero conocerlas. O sea, sobre todo a la pequeña, que es la extremista. O sea, a mí me gusta lo duro, lo más extremo que pueda haber. La mayor es más comedia. La pequeña es todo lo que te imagines de la extremista. Pues entonces, la pequeña, que venga la pequeña. Yo quiero que venga la pequeña. Un saludo y una invitación para... ¿Cómo se llama? Emma. Emma, estás tardando en venir. Tengo aquí a tu padre. Emma, ya estás tardando en venir. Emma llama. Sí, 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 sí. Y esa pasión por el Real Madrid, ¿qué la atiendes? ¿De cuándo eran niñas? Sí, bueno, a mí siempre me ha gustado el fútbol. Siempre me ha gustado... Pero era fácil ser del Real Madrid. Tú las tienes que contar a tus hijas. Lo difícil era cuando teníamos a Prosineski, a todos esos jugadores. Y el Barça lo ganaba todo porque tenían a Laudro, a Stoico, tenían a otros futbolistas. Ahora es la época buena. A ver, yo sigo a Madrid desde antes. Yo he visto jugar a Juanito, he visto jugar a Santillana cuando no había fútbol en la tele y te quedabas a las 12 de la noche que echaban la repetición del partido. Sí, eso me ha tocado a mí también. Después de haberlo oído en la radio. Entonces no se retransmitían todos los partidos, se retransmitían uno. Uno y las Copas de Europa y todo eso, nada. Nada. Eso era imposible. Por la radio. Eso teníamos que esperar a Estudio Estadio. Y ahí sí que veíamos los resúmenes. Pero qué buena historia. Fíjate, hemos unido a las palmeritas con el fútbol. Y el amor, porque me ha encantado cómo ha entrado en el mundo de la panadería. Ah, bueno, sí. No, no, pero es bestial. Esta historia es para escribir un libro. Mira que hay gente que la escribe, o sea, una persona que va al ejército. Yo tengo un amigo que es soldado. Ahora está en Lituania y dice que, vamos, que igual va a ponerse a hacer pan también. Porque dice, esto no va a ser para mí. Él ya ha ascendido, no le va mal, cobra bien, pero ve cosas, lo que tú dices, que no le gustan. Yo creo que cuando estuve, yo no me gustó la oposición. Yo iba de fuera, estudiaba mucho, no sé qué. Y luego veía gente militar ya. Porque este ha entrado, si es un perro que ha estado dos días borracho en el bar. Y yo que estoy aquí preparándome la oposición. Y sí, me he quedado de los aprobados sin plaza, que es lo que duele. Y sí, sí, has hecho bien la oposición, pero este que tenía no sé cuántos puntos por ser militar. Entonces yo intenté, había pedido una excedencia de estudios, pues fui a la mili. Y en la mili dije, esto no funciona como yo creía. ¿Esto es lo que me espera? Y dije, no, me voy a otro lado. Me sigue gustando el mundo militar, el mundo castrense, pero desde mi punto de vista, no desde lo que hay. Entonces, mucho mamoneo, mucha historia. Yo iba a pelear mucho con eso. Pues seguro que te tiene que gustar una exposición que hacen en Valladolid, en caballería. Sacan los tanques y todo a la calle, es fantástico. Sí, bueno, y yo he ido alguna vez también aquí al Goloso, porque un amigo es el encargado de todos los carros antiguos. Y bueno, pues he estado viéndolos allí, he estado... Un poco, mi abuelo fue comandante del ejército. Claro, que vienes de familia. Ahí te viene, claro, sí, sí. No, pero mi abuelo fue por la guerra, mi abuelo le tocó el bando republicano allí en Morata, y bueno, era republicano. O sea, tú imagínate qué historias aquí. O sea, esto es una historia, no solo hablamos de palmeritas, hablamos del ejército. Hablamos de todo un poco. Hablamos del Real Madrid, del partido contra el Barça. Aquí hablamos de las cosas buenas. Claro, hombre. Estas clanchijas que le gustan todo. Bueno, también han tenido un deporte que no es muy normal. A mí se ha gustado hacer doma clásica, monta caballo toda la vida. Bueno, pero eso está bien. La doma clásica, monta caballo, así estabas casi, montando caballo. No sé qué monta, ¿qué montas casi? No lo sé, Álvaro Muñoz es casi. No sabré decirte. No sé, no estaba con María José Suárez. Es que yo... Es que esta gente como hace montajes y desmontajes. Ya me imaginaba que esta pregunta llevaba hasta el fondo. Y por eso te dice, no lo sé. ¿Cómo le simula, eh? ¿Cómo se sabe escapar? No la cazas ninguna. O sea, que tus hijas, ¿qué hobbies tienen aparte del fútbol? No, ella es la mayor monta caballo todavía. A la pequeña a ella le cuesta más, pero siempre desde que tienen 4 o 5 años montan caballo. ¿Y el fútbol no han querido ser futbolistas ahora que está de moda? No. No, yo lo hubiera preferido. Le hubiera comprado las mejores botas en vez de los mejores caballos. O sea, ¿tienen caballo propio? Sí, sí. ¿Tienen caballo? Sí. Madre de Dios. Aquí hay muchos sitios para montar a caballo. Pero lleva un mantenimiento. Hay gente que dice, no, quiero tener un caballo, pero un caballo no está ni un hámster, un perrito, un gatito. ¿Qué mantenimiento lleva un caballo, por ejemplo? Pues un caballo tiene el sitio donde están, la gente que lo monta para que estén preparados para poderlo montar, porque son caballos de deporte. ¿Pura sangre? Competían, sí. Son de doma, no pura sangre, porque son de carreras. No, tampoco. Tampoco, el caballo de mi hija son un holandés, otro alemán, y bueno, la pequeña potra es hija del de la mayor. Qué bueno. Madre de Dios. Y bueno. ¿Y cuánto puede valer un caballo de esos? Depende. Ahí es, depende de lo que encuentres tú. O sea, pero me imagino que barato no es. No, no son baratos, no son baratos. Madre mía. Y luego tienen herradores, tienen veterinarios, tienen fisioterapeutas, tienen dentistas. Es como tener un Ferrari. Ferrari, tú que tienes un caballo de doma, yo un Ferrari, bueno, pues estamos a la par. Sí, más o menos. Más o menos, es increíble. Pero hablando ya y centrándonos ya en la panedaría, a ver, ¿qué puede valer una caja de estas que has tenido? Esto vale 18 euros al kilo, tampoco es tan caro. Pues está tirado. Y el pan, ese pan que me dice Afriki, bueno, es el mejor pan del mundo. Bueno, gracias, pero intento hacerlo como antiguamente. Solo es que se hace como antiguamente, que ya no lo hacen en ningún sitio. Pues el pan es barato. Hablamos de céntimos. He estado aquí viendo ahora a tu vecina, que es famosa en el mundo de Madrid, del pan. ¿Mi vecina? Sí, bueno, he visto ahí una tienda. Ah, pero yo no vivo aquí, no, mi vecina. Hace pan, ¿no? Yo veo los precios y dijo, madre mía, si yo tuviera esos precios, pues... O sea que, mira, a mí lo que me da rabia es que la calidad es maravillosa, pero eso es lo que hablábamos antes de Récord. En Madrid todo está lejos. Es verdad, en Madrid necesitas coche, te tienes que desplazar. Madrid no es una ciudad pequeña donde puedes ir andando a todos los sitios. Si la gente sabe que esa calidad que tú ofreces de pan, de pastelería, está a una patada de Madrid, la gente iría. Les merece la pena el desplazamiento. Yo tengo muchos clientes que vienen el fin de semana de Madrid y se llevan para toda la semana. Y el pan que hacemos nosotros, yo no hago pan congelado, ¿vale? No es una pelea con el congelado. Pero sí hay gente, clientes, que se llevan pan para toda la semana y luego ellos lo guardan en su casa en los congeladores, lo sacan cada día a lo que van a consumir y está perfecto para poderlo consumir. No sé, hoy en día en Madrid el pan está empezando a mejorar, porque es verdad que está empezando a mejorar, pero todo va por la... A ver, son artistas de la promoción en las redes sociales. Eso los envidio, porque hay gente que realmente yo creo que saben, pero saben esto, pero se saben vender muy bien. Yo te puedo poner un ejemplo, que yo tengo un pan que vamos a decir que se asemeja a lo que he visto en una tienda aquí cerca y, bueno, pues es como cinco veces más caro que lo que vendo yo. Yo vendo un pan de payés a 1,50 y lo acabo de ver aquí a 6. Claro, pues entonces hay que invertir en comunicación y marketing. La empresa tiene que invertir en comunicación y marketing. Entonces es así y luego, bueno, pues yo sigo haciendo el pan como os he dicho antes, como antiguamente y ahora hay tipos de pan que ya la gente no lo sabe ni hacer. Yo he tenido la suerte de aprender con mi suegro, mi suegro ya falleció y, bueno, soy capaz de hacerlo, yo creo que nunca llegaré a tener su nivel porque era una persona que con su poca cultura de colegio, pero era un tío que pensaba, era un tío que investigaba, era un tío que buscaba y sabía mucho de pan. Bueno, yo aprendí de él y luego pasa que, bueno, se me escapó demasiado rápido para arriba y, bueno, pues ya me tuve que buscar yo las... Ah, que en lo suyo era un 10. Sí, ¿no? Sobre 10. Ah, ¿cómo es? Y sobre todo era vocacional, o sea que él estaba todo el día indagando, investigando para mejorar el producto. Porque le gustaba, le gustaba el investigar y el hacer sus pruebas, sus historias con los medios que tenía, porque eran medios escasos, él tenía una panadería pequeña. Cuando yo empecé a trabajar y ayudarlo, ya os he dicho antes que era mi suegro y mi sobra, mi mujer en el despacho y una prima suya que le ayudaba, ya está. Entonces, él de ahí a su manera, pues hacía sus inventos y sus historias y saber, sabía muchísimo. Evidentemente porque cuando no tienes medios es cuando te hace hacer investigar. Sí, tienes que incentivar otros sentidos para decir, oye, mira, yo con los recursos que tengo, tengo que generar algo que más o menos lo tengo en la cabeza, pero no sé cómo realizarlo. Que hoy está toda la tecnología del mundo. Entonces, yo cuando me quedé acá en la panadería, nunca pensé llegar a tener ni la gente que tengo, ni lo único que quería es que a él se le conociera. Porque ya que él había luchado mucho por la panadería, pues bueno, yo voy a intentar, viéndome que yo era joven, que ahora ya soy viejo, pues yo aporté un poco de aire a la panadería y ahora intento buscar a alguien, pero la gente joven ahora sabe mucho, pero trabajo así y les cuesta. O sea, saben mucho, pero no quieren ir. O sea, no quieren sacrificarse. No, saben mucho, saben mucho a lo mejor de lo que a mí me falta, como las redes sociales, como no sé qué, pero ahora gente joven, decirle, trabajas por la noche, fines de semana, aunque descansamos de vez en cuando alguno, pero es complicado. Aunque tengo un chaval de 22 y uno de 23. Y bueno, esos son los que a ver si los cuidamos y los llevamos para adelante. Es la cantera, la cantera de la panadería. Es la cantera. O sea, de los que has traído, o sea, no quiero desmerecer a nadie, porque me trajo un día el inventor del aceite. O sea, sabía de aceite. Mira, sabía de aceite. O sea, yo me quedé boquiabierto. Mira que yo hablo, pero no podía. Porque sabía todo. Esa pasión que me dices que tenía tu suegro en el pan, él la tiene en el aceite. O sea, y me quedé ojiplático, o sea, era música. Cuando te hablabas del aceite, aunque no te interese nada el aceite, pues te quedabas así, escuchándole. Te enamoras, te enamoras. Pero es que tres es la gente más interesante que hay. Sí, claro, por favor. No solo de Morato, de la Comunidad de Madrid, es gente... La chica que busca y encuentra. Ah, que buscas. No, no. Cuando el alumno está preparado, el maestro aparece. Pero eso que le dice Yoda. ¿Eso de quién es? ¿En qué película lo has escuchado? Os dejo con la duda para la próxima. No, no, pero ¿dónde has escuchado esa frase? Con la inteligencia artificial, los fríos... Eso es de Yoda, de la cara de las galaxias. O sea, o de Karate Kid. No, no, no. Eso es de un libro que se llama Equivalión, que es muy antiguo, habla de física cuántica, que ya sabes que me gusta a mí mucho. Uy, ¿qué estarás vendiendo eso? Yo no me lo creo. Eso es de Karate Kid. Que no, que no. Y dice eso, cuando el alumno está preparado, el maestro aparece. ¿No apareció él cuando estaba preparado y el maestro estaba, que fue su suegro? Bueno, pues así es la situación. Te iba a preguntar por el pan ideal. O sea, ¿qué tiene que llevar el pan perfecto? O sea, un pan que tú digas, bueno, es que este pan... El pan perfecto es el más sencillo, el que quiten todas las cosas que se han inventado ahora. Lo que viene siendo masa madre, ¿no? No. ¿Tampoco? El pan siempre se ha hecho con masa madre. O sea, yo no concibo. Mira, ahí viene ahora gente y me dice, por favor, pan de masa madre, ¿tienes? Le digo, observa, que todas las barras son de masa madre. Yo no concibo el pan sin masa madre, siempre se ha hecho. Yo tengo peleas con gente que ahora sabe mucho de pan y yo soy uno que acaba de empezar, que las masas madres, no sé qué... El fermento. Y todos son inventos. Yo, que Dios me perdone, pero son todo inventos, porque el último que me dijo que es que estaba haciendo el pan como antiguamente. Y yo, vale, tú como antiguamente, ¿no? Sí. Digo, para tú hacer una fermentación que está muy de moda ahora, de 16 horas, ¿cómo hacéis? Que tienes un equipo de frío y lo pones a 9 grados. Dice, claro. Digo, ¿quién tenía un equipo de frío para ponerlo a 9 grados hace 50 años? Nadie. Nadie. Por lo tanto, no me digas que estás haciendo el pan como antes. Eso es mentira. ¿Que lo vendes bien? Sí. ¿Que lo cobras más caro por hacer una tontería? También. ¿Que eres un artista vendiendo? Perfecto. Pero no digas que estás haciendo el pan como antes. El pan como antes, lo primero que me enseñaron a mí en la panadería fue que un panadero siempre tiene una silla allí preparada, porque hay veces que fermenta y tienes que correr y otras veces hace más frío en el obrador, que ahora todos tenemos climatización, ya tú pones todas las mismas condiciones, ya tienes cámaras de fermentación controladas, más fácil para que no... Y antes era que sigo haciendo un tipo de pan allí, en tableros de madera, en una tela, en un plástico y depende de la temperatura del obrador, eso anda o no anda. ¿Y cuántos ingredientes tiene que llevar el pan? ¿Cuántos ingredientes? ¿Pan? Cinco. Cinco. Y todos son entendibles, ¿verdad? Sin cosas raras. Harina, agua, sal, levadura y mejorantes panarios que se hacen son lecitinas, son cosas naturales, pero que estabilizan lo que es la masa del pan para que el gluten, ya sé que tú tienes problemas con el gluten, sea algo homogéneo y no se estropee. Ya está. No hay más. Y dependiendo de las fermentaciones que le des, de los tiempos de amasado y tiempos de cocción, saca los diferentes sabores, los diferentes olores, no hay más. Simplemente eso, no hay otra cosa en el pan. Pero siempre se valora mucho el pan, ¿eh? Todo lo nuevo es raro. Yo te digo una cosa, cuando vas a un centro comercial y coges una barra de pan de esas que ya vienen, como dices tú, precocinadas, que solo las han calentado y lees la cantidad de ingredientes que tienen esos panes, a mí eso ya me da miedo. Claro. Es que la gente no se lee las etiquetas. Claro, yo solo hago eso. A mí me viene la gente y me dice, por favor, ¿el pan este tiene leche? Yo no. A no ser de que haga pan de leche, evidentemente. Claro. Digo, no. No, que estoy mal, soy intolerante a la tosa, tal. Evidentemente hay muchos panes que ahora tienen problemas esa gente porque como son panes congelados y eso se hace mucha acidificación de la masa, eso huele y sabe ácido y para tapar eso echan suero de leche para bajar un poco esa acidez. Entonces, claro, ya lleva leche, ya tiene problemas, sé que tenga problemas, pero cualquier panadero de cualquier pueblo que tenga su obrador, ese no echa tantas tonterías como ahora hay en los supermercados grandes que tiene 170 clases de pan. ¿Y todos malos? Sí, además hay muchos tipos de pan, formatos, pero en masas de pan hay tres. La masa muy hidratada, que es para que entendáis un poco de la chapata, la masa semi-hidratada, que es la barra normal y la dura, que es el pan candeal. Ya está, si no hay más masas de pan. Qué rico el candeal, me encanta. Sí, pero ya no la hay casi nadie. Es ese que yo sigo haciendo como antiguamente. Y metidita en harina. Y no, ya no lo hace casi nadie. Pero porque nadie lo enseña. O sea, es que yo he estado en muchos cursos, he estado el otro día en una escuela, fijé, miré y dije uy, qué bonito está todo, que dinero se había gastado, pero ¿y la refinadora dónde está? No, es que no me cabía, digo ya. Cuando tienes hueco ahí tú para una refinadora, a los bajes no sabes. Claro. Claro, que las nuevas generaciones ya no se están perdiendo. No, la gente va muy hidratada, ahora esto es mucha fermentación, pero lo que pasa es que cuanta más fermentación tienes, más blando y menos forma tienes que tenerlo, porque haces así un plastón y ya vale. Eso fermenta y qué bonitos los ojos, qué grandes son. Sí, pero eso es para los panes gallegos. Claro. Que en aquel sitio pues son típicos, pero aquí. A mí me gustaba, yo me acuerdo de pequeño íbamos a la panadería y el pan candeal aquel que era, pues eso, de Colón le llamaban también. Sí, estaba buenísimo con los piquitos, me comía el piquito bueno. Claro, pero entonces éramos la generación que disfrutaba de las cosas buenas hoy en día, como todo engorda. El pan engorda, hay gente que dice, yo no como pan, como si fuera algo. No, ves, otra leyenda urbana. Engordas tú, el pan igual. No, ya lo sé, el pan sí queda igual. Y el bueno no engorda, el que engorda es el que lleva todas las cosas. Ese no lo sé, pero el pan no engorda nunca. Nunca engorda el pan, pues la gente no lo come porque engorda. No tiene grasa. Ya, pero, a ver, yo entiendo que le quitan. Y le quitan la miga. Yo veo gente que empieza a coger el pan, no, pero lo he visto. Sí, no, no, no. En los mejores restaurantes quieren pan, y luego pan de todas las especies. Pan con semillas, pan no sé qué, ¿qué pan quieres? Y tú dices, ¿cuántos vienen? Y luego la gente lo que hace es, atención, ya puede ser el restaurante todo lujoso que sea, de estos que tienes que pagar 500, 600 o 1000 euros al final. Empiezan a decir, digo, ¿qué haces? Dicen, estoy quitando la miga. Y yo digo, ¿pero para qué? Dicen, es que es lo que engorda. Y tú me dices que no engorda. Y tú crees que no que se la va a tirar de la mesa de al lado. ¿Qué crees que diferencia hay entre la miga y la corteza? La miga es lo que engorda, me dicen. Yo no lo sé, esto lo estoy preguntando. La única diferencia que hay es que como la corteza le ha dado mucho más calor, se ha desecado y tiene menos agua que la miga. Pero es exactamente lo mismo, porque nosotros no hacemos primero la miga y luego la envolvemos con la masa de la corteza. Qué gran explicación. Es lo mismo, nada más que tiene menos agua. Y que yo sepa el agua, todavía no sabemos que engorde. No, pues la gente no se lo... Sí, no, Pero no lo escucharás. A quien lo escucha y le dice, no, es que el pan engorda. Sí, sí, Y yo digo, adiós. Y ha habido mucha época, ahora no lo dicen tanto, pero sí es verdad que tú comes, estás comiendo con pan y te comes un filete, un buen filete y si comes sin pan, a mitad del filete estás harto de comer. Y en cambio, comes con pan y te comes ese filete y otro, porque el pan ayuda a comer. No, no, es que antes no sabíamos comer sin pan. De hecho, si íbamos a una casa y no había pan, tú enseguida decías, ¿pan? Hoy en día la gente no. Dice, no, pan no, pan no que engorda. no, sí, tenemos una mala fama. Y de hecho, hay otra historia de antiguamente, ¿tú veías algún preso gordo? No. ¿Y qué comían? Pan. ¿Y agua? Pan y agua. Pan y agua. Salir la dieta al preso. Y estamos como locos por ahí contando cosas. No, pero también te digo, el pan, que es algo muy barato, bueno, ahora en Madrid un poco caro, pero muy barato, con dos barras de pan y un litro de agua, vives, no te mueres. Tiene todo lo necesario. Lo que estamos aprendiendo y aquí, o sea, estamos aprendiendo, o sea, esto no se me va a olvidar nunca, el pan no engorda, ahora sí que les voy a desmontar todas las mentiras. La gente que diga, no, estoy engordando porque como pan, digo mentira, ¿qué más comes? El problema del pan es que si hay una salsa muy rica. Pero eso ya no es culpa del pan. Claro. Eso ya no es culpa del pan. Si no tienes pan, tú con los dedos no lo mojas. Claro. Con la miga tampoco porque la quitan. No, pero es que yo cuando lo veo, yo no la quito. Es que además, no, pero ya te llevaré yo con gente que la quita y además la de cenar. A mí no me lleves con esa gente rara. No, no es gente rara, y yo lo veo ahí y digo, pero ¿qué estáis haciendo? Es que estoy quitando lo mío. Con que veáis el pan de otra manera diferente a partir de hoy. No, a mí me ha llegado el alma. O sea, con pan y agua no engordas jamás. Y vives. La dieta del preso y vives. O sea, el pan no engorda porque no tiene grasa. O sea, el pan no engorda. O sea, lo que tiene grasa es con lo que untas el pan. Tú sabrás con qué untas el pan. Eso es importante, pero todo el mundo, además lo dicen como una máxima. Dicen, no, no, yo quiero hacer una dieta de esta gente que sale a las redes sociales que no te gusta. Me lo ha dicho una nutricionista. Lo primero que me ha quitado que no sabes lo que es. El pan. Y tú dices, vaya, ya empezamos. Pero es un boicot a los panaderos. No, son malas famas que se cogen porque si es verdad que si tú comes pan, comes más. Entonces, si te van a poner una dieta y quieren que adelgaces, pues quieren que comas menos. Te quitan eso. Te quitan eso que ayuda a comer. Y luego te quitan un pan si no se encuentra en Madrid en todos los sitios son pan como el que tú haces. Eso también. Entonces, lleno de ingredientes que al final son tóxicos, que no son buenos para el organismo, pues hay que retirarlo. Hace poco me llegó una persona y me dice que estaba buscando pan de masa madre, pero que lo que había comido era malísimo. Es que no, yo le dije, mira, coge pan de masa madre que quiera. Lo pruebas, si te gusta, bien, porque todos llevan madre. Todos, todos, todos los días. Yo no tengo una cepa de hace 230 años, porque eso no es verdad. Yo todos los días me fabrico mi madre para el día siguiente. Que es lo que se ha hecho toda la vida. Hoy preparas para mañana. Ya está. Nada de una cepa de 200 años y... Como el vino, casi. Eso ya... Esto es... Yo no me quiero ir porque nos queda poco tiempo sin saber el nombre. ¿De dónde viene el nombre? Porque me ha llamado mucho la atención. ¿Qué nombre? El nombre. Conejo. ¿De la panadería Conejo? Sí. Bueno, pues eso es el mote de la familia de mi suegro. Es un mote. Sí. Claro, porque yo decía Conejo. Y yo decía, Conejo, Conejo, ¿por qué será Conejo? Mi suegro era Tomás Conejo como mote del pueblo. Y entonces, pues bueno... No es apellido. No, no, no. Es el mote. El mote, el mote. El apellido es más complicado. Es Elena. Elena... Tomás Elena. Sí. Toma yo. Toma yo. había un futbolista que yo creo que se apellidaba así también, pero es curioso cuando menos. El nombre es de mujer. Fíjate eso. Y el mote es el nombre de la panadería. Yo lo puse como tal, yo dije que hace un rato que yo quería que conocieran a mi suegro en todos los sitios que pudiera. Y puse el nombre de la panadería. Antes, como el... el dicho ese que decía el abuelo de mi mujer que si quiere llegar a viejo come pan de conejo. Eso. Qué bueno. Ahí están las cajas. Mira, ahí están. Ahí está el vuelo. Lo pone en la caja. Sí, sí. Si quieres llegar a viejo come pan del tío conejo. Oye, está genial. Está genial. Bueno, no. Eso era el dicho del abuelo de mi mujer, del padre de mi suegro. Ella era paradero también. Me ha encantado. Oye, tiene que volver. Tiene que volver y las hijas también, sobre todo la pequeña. La próxima con pan directamente. No, no, con pan. Vamos, yo me voy a comer pan. A dos manos me voy a comer el pan. Voy a haber traído pan y haberlo puesto aquí también. No, no, pero esto nos ha fascinado. Ha sido un placer. Muchísimas gracias por venir. Roberto, igualmente. Eres un fenómeno de la naturaleza. Te has traído. No, no, no. Ha sido increíble. No, no. Yo te digo que es que se me ha pasado el tiempo volando. Me también. Esto se ha acabado ya. Sí. Así que un placer. Esta es tu casa por cuando quieras. Mi casa la tenéis abierta cuando queráis. Horno, panadería, conejo pasa a ser hoy amigos, miembros de la familia del Buen Vivir en Multicanal Radio y África Jareño. Esta es tu casa. Tú ya lo sabes. Tú eres ya adoptada. Porque como es medio palentina también y a ustedes también les esperamos aquí en Morata de Tajuña cuando me lleven a mí en la panadería Conejo siempre sí o sí porque el pan no engorda. Esto es lo importante. Y nos vemos aquí todos los sábados de 12 a 1. Ya lo saben. Hasta luego. Chao, chao.